La oposición rumana contra una ley de perdón a los políticos corruptos. A pocos días de que Rumanía ocupe la presidencia de turno de la Unión Europea, la oposición presentará este jueves una moción de censura contra el gobierno. El líder de los socialdemócratas, Li Budrañea, que está entre los condenados, afirma que el decreto intenta compensar lo que llama abusos cometidos por el poder judicial. Cualquiera que sea capaz de encontrar otra medida legal, que no sea la amnistía o el indulto, para reparar todas las injusticias y todos los abusos cometidos por el poder judicial, tendrá mi apoyo. Si no existen tales medidas, entonces ya no me quedarán dudas. Rumanía critica a la Unión Europea por las repetidas advertencias contra la interferencia de Bucarest en el poder judicial. Dado que la coalición del gobierno tiene una mayoría frágil en el Parlamento, los partidos de oposición han lanzado una moción de censura. El gobierno que tenemos es el que con sus decisiones empuja a Rumanía fuera de la UE y se burla de los valores europeos. Y hay que parar esto, y es nuestro deber hacerlo ahora mismo. Continuar con la desestabilización del Estado de Derecho y del funcionamiento de la justicia opacará por completo cualquier tipo de labor que realicemos en esta presidencia del Consejo de la Unión Europea. Poco después de ganar las elecciones hace dos años, la coalición gobernante intentó derogar las leyes anticorrupción, algo que provocó las mayores protestas callejeras que Rumanía ha visto desde la revolución contra el régimen de Ceauchescu en 1989. Los socialdemócratas de Derañea pospusieron la amnistía hasta ahora, pero incrementaron la retórica antieuropeísta. El exministro de Exteriores de Rumanía, Cristian Diaconescu, advierte que la postura del gobierno contra la UE podría desestabilizar toda la región. Estoy seguro de que el respaldo al espíritu pro-europeo provendrá automáticamente de la opinión pública y de la presión de la nación rumana. Y por otro lado, la Federación Rusa nunca ocultó el hecho de que la ampliación de la UE, la ampliación de la OTAN, la idea de que la OTAN está ahora en el proceso de rodear a Rusia, todo eso son consideradas en Moscú como decisiones políticas a las que deben enfrentarse. Rumanía no ha visto tales tensiones políticas desde la revolución que acabó con la dictadura de Ceauchescu. Es una lucha interna de poder donde las relaciones fundamentales del país con Europa están en juego. Todo esto cuando Rumanía asume la presidencia de la Unión Europea. Bruselas observa con preocupación.